Érase una vez una casa con un jardín increíble. Era precioso. En él no vivía una familia como en otros cuentos. En esta casa vivía un gigante. Lo que pasa es que no siempre estaba en casa. Le encantaba viajar y recorrer el mundo y siempre que podía hacía una escapada a cualquier lugar. Un día regresó antes de tiempo y se encontró con que había niños dentro de su jardín. Se puede saber qué estáis haciendo dentro de mi jardín. No me gusta que haya nadie en mi casa. Me gusta estar solo y tranquilo. Fuera de aquí. Dijo el gigante muy enfadado. Los niños se fueron corriendo de allí. Pensaban que el gigante llegaría más tarde y que no se iba a enterar. No era la primera vez que entraban, pero sí la primera que les pillaba dentro. Ellos vengan a correr. Y ya estaban muy lejos. Y el gigante venga a gritar. No quiero volver a veros por aquí. Espero que os haya quedado claro. Tengo que hacer algo para que no puedan volver a entrar. Voy a poner un muro y una verja alrededor. Con eso no volveré a tenerlos cerca. El primer día que los niños volvieron a acercarse por allí se quedaron alucinados al ver el muro y la verja que había puesto el gigante para que ellos no se pudieran ni asomar. Menudo fastidio. Nos hemos quedado sin lugar para jugar. Tenemos que buscar otro. Y todos los amigos se fueron muy tristes de allí. Aquel lugar les gustaba mucho para jugar a un montón de juegos juntos. Dos meses fueron pasando y llegó el buen tiempo otra vez. Todos se morían de ganas de salir a jugar al jardín del gigante, pero no podían. De todos modos, todos los niños se acercaron por si, por un casual, el gigante había retirado el muro y la verja durante el invierno. ¡Hala! En el jardín del gigante sigue siendo invierno. Los árboles no han florecido y los pájaros no entran dentro. Todos los niños estaban alucinando y rápidamente se fueron de allí. Vamos a buscar otro lugar. Seguro quedamos con otro sitio. El gigante dentro de la casa estaba muy triste. Esos meses no había podido viajar y viendo su jardín día a día no entendía por qué razón la primavera llegaba a todas partes menos a su casa. Es que no lo entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi jardín sigue siendo invierno? Repetía una y otra vez el gigante. Cada vez que se levantaba se iba directo a la ventana a ver si la situación había cambiado, pero nada. Todo igual. Cada vez estaba más triste. Hasta que una mañana escuchó el canto de un pájaro que parecía venir del jardín. Menudo salto dio. Nunca se había levantado de la cama tan rápido. Por fin el invierno se ha ido de mi jardín. La primavera había llegado a su jardín y también habían regresado los niños. Los chiquillos habían encontrado un hueco en el muro y gateando por él entraron. Se habían subido hasta las ramas de los árboles. El gigante se fijó bien en todos los niños y se dio cuenta que había uno que lloraba un montón. Todos los niños habían logrado subir a los árboles menos él. Era demasiado chiquitín. He sido muy egoísta con estos niños. Seguro que por eso la primavera no ha llegado antes. Eso me pasa por no dejarles entrar. Voy a ayudar a ese pequeñajo a subirse a las ramas. Y voy a derribar el muro. Que los niños puedan entrar siempre que quieran. De primeras, cuando todos los niños vieron al gigante salir por la puerta de la casa, empezaron a saltar de los árboles y a salir corriendo. Normal, después de que les echara y colocara el muro y la reja, ¿qué esperaba? Y no os lo vais a creer, pero es que fue salir del jardín el último de los niños y el invierno volvió. El gigante volvió a ponerse muy muy triste. Pero resulta que hubo un niño que se quedó en el jardín. Pero porque no se había enterado de la presencia del gigante, la verdad. El pequeñín no se había logrado subir a ninguna rama y estaba llorando tanto que no se percató de nada. El gigante se acercó al pequeño. No llores, yo te ayudaré a subir a ese árbol. Y cogiendo al niño, le subía una rama. En cuanto el pequeño pisó el árbol, la primavera volvió. Qué contento estaba subido en la copa más alta del jardín. Muchas gracias, gigante. Y se lanzó a darle un fuerte abrazo. El resto de niños, que no andaban muy lejos, vieron que el gigante se había vuelto bueno. Así que corrieron, pero esta vez en dirección al jardín que tanto les gustaba. Pasaron las semanas y el gigante estaba muy sorprendido porque al niño que había ayudado a subir al árbol no lo había vuelto a ver. Y todos los días preguntaba por él. Hoy tampoco ha venido el pequeñín. El gigante había pasado de querer estar solo a querer que los niños fueran todos los días. Se reía y se lo pasaba muy bien con ellos, pero echaba de menos al pequeño. Le había cogido mucho cariño y no entendía su ausencia. Todos fueron creciendo, incluido el gigante. Los niños del pueblo seguían yendo al jardín a jugar. El que ya no salía siempre era el gigante. Era ya muy mayor y no tenía la misma energía. Eso sí, siempre miraba a los niños jugar desde la ventana de su habitación y la sonrisa no se le borraba nunca. Fue en uno de esos días cuando se dio cuenta de que había un nuevo árbol en el jardín. Tenía las ramas como moradas y un montón de flores blancas con unos frutos que no había visto nunca. Era muy bonito. Y lo mejor de todo es que debajo del árbol estaba el niño que tanto quería y nunca había vuelto a ver desde que le ayudó a subirse al árbol. —¡Has vuelto! ¡Qué alegría tan grande! —dijo el gigante. Cuando estuvo muy cerca del niño... —¿Qué te ha pasado? ¿Por qué tienes esas marcas? Quien te haya pegado se las va a ver conmigo. —No, no te preocupes, gigante —dijo el niño. Ven conmigo. —¿Qué quieres, pequeño? —Hace mucho tiempo me dejaste jugar en tu jardín y ahora quiero que seas tú el que venga a jugar a mi jardín. Es el paraíso. El gigante estaba muy feliz de estar con aquel niño y poder viajar de nuevo a sitios que no conocía. Hacía mucho que no visitaba otros paraísos. Así que, ¿por qué no? Era hora de dejarlo todo. Había aprendido a no ser egoísta y a valorar lo bonito que era estar con alguien. Era hora de viajar acompañado. Los niños en el pueblo siguieron jugando en el jardín del gigante, aunque a él nunca le volvieron a ver. En el jardín, al lado de aquel árbol morado de flores blancas, nació un árbol inmenso. Era precioso y era perfecto para jugar en él. Y los niños le pusieron el nombre del gigante. Siempre jugarían juntos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorado, este cuento se ha acabado.